que tal gente como les va bienvenidos una vez mas a un video de mangue motoblog bueno en esta partida en este viradito vamos a estar jugando lo que es una vez más la serie de plugin en lo que es acá el prion bueno dentro el intro y empezamos la magente y vamos a arrancar haciendo que brote nuestro prion a través del frio No, no, no. y vamos a seguir con lo que es el aire y el agua ponemos el agua y luego vamos a mejorar por el frío nivel 2 ahí le dimos al frío nivel 2 llegamos a otros países bueno vamos a quitar los síntomas que no muten listo de esa forma no vamos a hacer detectos le vamos a poner una resistencia a los medicamentos nivel 1 vamos a mejorar el aire nivel 2 si no vamos a bajar flight 291 es ahora boarding todos los pasajeros, por favor proceden a su equipo si 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 bueno estamos propagando muchas personas la enfermedad le ponemos aire nivel 2 y después vamos a ir acá a ver a ver endurecimiento genético no vamos a ir cargando mas mas cosas no para que sea mas delicada no vamos a ir cargando no bueno ahora si le vamos a poner la organización genética nivel 1 y le vamos a poner la organización genética nivel 1 y le vamos a poner la organización genética nivel 1 nos fijamos si tenemos algún síntoma no tenemos así que seguimos vamos a esperar ahora que todo el mundo este infectado quitamos el síntoma recuerden no me equivoqué ahí vamos a quitar los síntomas para no ser detectados vamos a quitar los síntomas pero todavía nos falta mucho para la hora de infectar todo el mundo una hora de infectar entonces nos vamos a poner lo que es los síntomas bueno recuerden que pueden suscribirse apoyar el canal con un me gusta un comentario y y ahora pueden dar un super gracias haciendo un aporte un pequeño aporte con 20 pesos lo que ustedes puedan aportar lo que ustedes puedan aportar con un super gracias eso que ustedes me donen será destinado para mejorar la calidad de vídeo y de audio para el canal ya sea lo que es en cámaras o como es algún micrófono o algo para encontrar al canal así que si deseas colaborar con el canal en los comentarios aparecen un saludo super gracias o gracias y te puedes donar una donación de 20 pesos 150 de lo que vos puedas aportar para el canal recuerden que todavía y todavía lo hago para ustedes así que los dejo ahora que disfruten el vídeo bueno hay que esperar y igual va muy rápido capaz que lleguemos a 150 puntos de la gente y 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 bueno gente una vez que esté todo infectado le vamos a poner muchos síntomas como son por ejemplo que quistes la hipersensibilidad coma parálisis fibrasis pulmonar fallo orgánico total náuseas vómitos tos neumonía convulsiones y 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 no queda nadie sano en el mundo dice ahora no me importa que mute queda lo que quiera entonces ahora si le vamos a poner quistes le vamos a poner hipersensibilidad parálisis coma fallo orgánico total fibrosis pulmonar le vamos a poner convulsión no están las composiciones por acá ahí está infección sistémica tumores creo que por ahí está alguien lo hicimos muy neta muy mortal lo hicimos miren como suma ahora en su desafío el nivel de muertes y ahora si vamos a dejarlo que mute ya está ya no hay nada que preocuparse están todos infectados vamos a desarrollar esto el endurecimiento genético nivel 2 con 18 puntos para quitar de menos acá el tiempo culo y 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 ya los puntos adn no suben así que eso significa que estamos en buen camino y 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 ya no queda nada gente y bueno recuerden que pueden suscribirse dejen su like y recuerden que ahora pueden realizar una donación haciendo un super gracias con lo que ustedes quieran aportar 20 30 40 50 100 pesos lo que quieran aportar y 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